Mi nombre es Mónica Rico, soy la líder de mercadeo y contratación del Hospital Rosario Pumarejo de López y en este momento quiero comunicarles una buena noticia para toda la población del Cesar y sus alrededores. Hemos establecido un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Hospital Rosario Pumarejo para la venta de servicios de salud. ¿A quién va dirigida esta venta de servicios? A toda la población migrante, especialmente a nuestros hermanos venezolanos, pero a toda persona que se encuentre en una situación irregular y que necesite servicios de salud. ¿Qué contiene esta oferta de servicios? Vamos a otorgar o a conceder consulta médica especializada, laboratorio clínico, ayudas diagnósticas y también vamos a fortalecer el programa de planificación familiar a través de la implantación de implantes subdérmicos, el pomeroy para las mujeres y la vasectomía para los hombres. ¿Cómo podemos acceder a este servicio? Existen varias rutas. Una de ellas es acercarse directamente a OIM en donde ellos hacen una lista y nos envían a nosotros y nosotros les agendamos estos servicios y luego pues se cumplen cada atención que se requiera. Una segunda opción puede ser que el usuario llegue directamente a la consulta externa del hospital en donde tenemos una funcionaria especialmente destinada para estas atenciones, que es la señora Eneidis. Otra ruta puede ser aquel usuario que consulta a la urgencia y que necesita atenciones ambulatorias. Nosotros lo direccionamos directamente a la consulta externa con Eneidis y ahí le programamos los servicios. Entonces, este es un buen plan para todas aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. Por eso, les estamos invitando a que se acerquen al Hospital Rosario Pumarejo de López porque la salud debe ser sin fronteras. Muchas gracias. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017